Somos un gran equipo, un gran equipo, nos divertimos mucho. Yo amo venir a trabajar porque me divierto con todo el equipo. Pues Mateo siempre está acá, siempre al tanto de él, por supuesto, pero es un niño que sabe que mamá trabaja y al contrario, me ayuda muchísimo. Pero descansamos aquí, comemos aquí, nos divertimos, nos tomamos fotos, nos la pasamos muy bien. ¡Gracias!